Un poco, pero tiene que ser la temperatura perfecta porque si no quedo granuloso y duro y no cremosito cuando me enfrío. Me bate por una cantidad de tiempo específica porque si no quedo muy duro o muy aguado. Me vierte en un recipiente y a veces me ponen un espicada arriba porque así soy más rico y me deja en el refrigerador por mínimo dos horas. Finalmente me corta en cuadros o rectángulos de 10 onzas y me empaca en estas bolsitas de celofán con las etiquetas que legalmente debo de llevar. Soy muy muy dulce, algunas personas dicen que soy adictivo y sí, llevo muchísima azúcar así que cómeme de poquito a poquito y con moderación. Y si me compras esta semana te puedes llevar dos de estas muestras con un poquito de mí en ellas. Bueno, hasta que se agoten.